¿Cuál es la sesión de la sesión de ayer? ¿Cuál es la sesión de la sesión de ayer? ¿Cuál es 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 la sesión de ayer? a los Manuel Che, es cierto que para ello primero nos tenemos que clasificar en ese eliminatorio de Noviedo, porque nosotros, entre comillas, la Copa de la Rina la consideramos solo esa fase final y en Liga ahora mismo estamos en un buen momento, creo que venimos de hacer dos buenos partidos, hacerlos en casa hacerlos juntos a nuestra familia a nuestra afición y la realidad es que como tú dices, Pepe, tenemos muchos estímulos no solo en el 2024, sino los tres tipos de competiciones las tres competiciones las tenemos concentradas en este mes y por tanto estamos disfrutando este mes, más que ninguno hasta el momento en esta temporada Dominar desde el punto de vista defensivo la capacidad de gol que tienen ellas, ser capaces de no tener mala eficacia en el lanzamiento que nos está pesando en los últimos encuentros y ser capaces de minimizar los malos momentos de encuentro que vamos a tener y explotar si tenemos algún buen momento para hacer daño en ese periodo del encuentro Juanín, por mi parte, la última no sé si conoces el ambiente que se puede encontrar allí en la Ticón Club Balomano Elche no sé si es una pista que apriete mucho cuéntanos un poquito esto ¿qué os vais a encontrar allí? bueno, a priori, por lo que hemos visto de los partidos de Liga, no es cierto que yo tampoco sé hasta qué punto tienen ellos un estímulo suficiente en los partidos de Liga pero bueno, sí que sabemos que es un club muy poderoso económicamente que junto a Benfica son los dos clubes más grandes de la Liga Portuguesa que son clubes muy profesionales y que tienen su objetivo muy claro en esta competición europea ya que en las competiciones domésticas pues no voy a decir que se pasen pero son muy placidas para ellas y bueno, sea como sea es lo que nos encontremos allí yo estoy convencido de que el equipo va a estar preparado para hacer el encuentro que le corresponde para centrarse en sí mismo y ojalá si me preguntaran a mí personalmente ojalá hay ambiente ojalá tengamos ese morbo tengamos rivalidad tengamos gente que nos apriete porque eso es lo mejor que puede haber en una competición y creo que es muy estimulante para el deportista Sí, yo también la última cuestión porque nos interesa todo hemos tenido oportunidad de ver imágenes de Funchal una ciudad preciosa me parece me gustaría preguntarte cuánta gente va y si os acompaña el presi algún directivo el patrocinador además del grupo de las profesionales y el cuerpo técnico Bueno, no, en este sentido vamos los 18 a la expedición más lía el presidente no nos acompaña porque el presidente que es más listo que todos ya está allí el presidente se adelanta a todos está disfrutando unos días allí creo que también está haciendo relaciones con Madeira que me parece que han sido muy buenas las relaciones y muy profesionales en esta eliminatoria y en este sentido pues viaja como muchas veces que nos acompaña Juanjo y Tere su mujer y los 16 de las 16 jugadoras más Alberto y yo bueno y Lía que no se me olvide Lía que Lía viene siempre con nosotros Bueno, van a tener tiempo si quieren de pasear el sábado por la mañana la realidad es que el viaje de mañana es terrorífico tenemos que coger tres vuelos hacemos Alicante, Madrid Madrid, Lisboa Lisboa, Funchal vamos a estar como 11, 12 horas entre los aeropuertos y vamos a llegar allí para cenar al día siguiente sí que vamos a salir vamos a dar un paseo tampoco mucho porque el partido es a las 5 o la portuguesa y por tanto tendremos que adelantar comida, etcétera, etcétera Sí, 6 horas 6 horas de la península pero bueno seguro que nos da tiempo una hora, hora y media por lo menos para hacer un paseo para ver los alrededores y para ver qué tal es la isla